Hola a todos, la ruta de hoy se las trae, vamos a ver qué pasa Bueno ya en Guadalupe, es un domingo frío y amaneció garuando, o sea que hoy sí me lo van a pasar por agua Este raya es durísimo, tiene 102 kilómetros de ida y vuelta, cuenta con tres puertos, de segunda, tercera y el último de primera categoría Acumula en total un desnivel positivo de 2.227 metros y se sube la mayoría en los primeros 50 kilómetros Bueno aquí estamos en el bar de la esquina de Papi y para allá vamos a agarrar hacia la Angelina Después de aquí ya no hay pulperías, casi llegando hasta Llano Grande Entonces yo les recomiendo, acá hay una panadería, yo les recomiendo que carguen agua e hidratante si no andan La primera parte hacia la Angelina es dura Tiene más o menos, anda en un 9% pero tiene partes de entre 3 y 15% que son bien duras Así que hay que darle suavecito, con cariño y con amor Si no, falta mucho todavía, falta mucho ¿A cuánto la cifras? A cuánto Claro ¿Siempre estás aquí? No estaba, si lo teníamos venido Estoy llegando a recope Pero sinceramente, no sé cómo voy a subir a ese último puerto Bueno este cruce es clave Nosotros venimos de acá Allá venimos La Angelina Y si seguimos directo Para allá A no sé, 400 metros Siempre manteniéndose a la derecha Está la pista de Ocho Mogo Está Ocho Mogo, el alto de Ocho Mogo Ahí está el recope Y para allá es hacia donde vamos Camino a Llano Grande Contra todo pronóstico está haciendo un poquito de sol Alta Hay una cuesta Que en Strava se llama Cuesta Hijo de Puta El segmento se llama Cuesta Hijo de Puta Y yo creo Que no hay mejor nombre que ese Para esa cuesta Ahí la tienen No sé si se aprecia No sé si la pueden ver Pero les presento La Cuesta Hijo de Puta 11% Y cierro el 15% Ah Que hijotita cuesta De verdad que sí Largo Eterno Este puerto Lo estoy sufriendo Ah Manda juguito de piernotas Señor 20% No sé si ha tenido que estar mal ¿Qué es esto? Llegamos a Llano Grande Veníamos De ahí Y esta es la principal De ahí Vienen los carros de Rancho Redondo Allá se ve la iglesia de Llano Grande Y para allá Se va hacia Cartago Uno puede seguir Sube un toquecito Pasa por la iglesia Y se va hasta Tierra Blanca Puedes bajar por aquí Salís como al Puente Bailey Ahí en Cartago Camino al volcán Y lo que pasa es que para devolverse Digamos si sos de Tres Ríos O de para allá Hay que subir a Ocho Mogo O puede uno devolverse Por el mismo camino Donde Subió Y todo es de bajada Y llegas a Ocho Mogo Pero arriba Pero arriba